Mi historia de otro capitulo mas, creo que estoy sexto en... Ah, ya, ya no me acuerdo rectamente No te lo puedo creer Jajaja No me he puesto un capitulo Jajaja La cosa me esta trolleando Jajaja Bueno, ya como se pone a la cuenta Apocalipsis ahora Bueno, quien puede haber pensado Esto ya lo leí Realmente Fue interesante que el mundo se destruyera Creo que este fue el sexto capitulo, séptimo No se, no me acuerdo El capitulo mas corto de todos Jajaja Casi me dio el minuto, un poco mas me dio el minuto del capitulo Justo con Pequinos posones que fue el anterior Bueno, no importa Chau Espero que les haya gustado esta serie Dale me gusta y suscribirse, y chau Acuérdense que hay que ir con 44 millones Chau